Central Camionera Central Camionera de Guadalajara Donde me quedé esperando Pasaron las horas y toda la noche Y ahí amanecí pensando Salí por la calle pensando en mi amada En que algo le había pasado Pero era mentira la muy traicionera Con otro se había marchado Caminé sin rumbo, me fui de aventón Por toda la carretera Lloré como un niño no sé cuántas Horas y amanecí en la frontera Anduve por Texas siempre enrojado Con una pena muy honda Después en un baile Me encontré a la ingrata En San José, California Regresé a mi tierra También de aventón Por toda la carretera Y en Guadalajara Me encontré a la ingrata En la Central Camionera Thank you, my friend ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!